Llega un momento donde a veces caminando me caía, porque no tenía la fuerza para poder sostenerme y todavía hoy en día me sigue pasando. El lupus es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico, entonces él se encarga de atacar también los órganos vitales y en mi caso fueron los riñones, me los tocó. Estudiante de dos carreras, enseñanza de la matemática y de las ciencias y sus condiciones de salud, un tipo de artritis y lupus no han sido obstáculo para conquistar sus sueños. No voy a echarme para atrás, mi enfermedad no es un límite. Yo me niego a creer que mi enfermedad me va a limitar a cumplir mis sueños, me niego a creerlo, me niego a pensar que mi vida hasta aquí ha llegado. Si usted no acepta las cosas por las que usted está pasando, por las que usted está viviendo, usted no va a lograr seguir adelante. ¿Por qué? Porque uno se estanca pensando en que no acepto que haya pasado esto, no acepto que haya pasado esto. Entonces usted mismo se vuelve su propio enemigo. Primeramente Dios, que es el que uno le da las fuerzas, que uno lo saca de todas, las malas, las peores. Y si hay peores de esas también, ahí está Dios siempre uno ayudándolo. Ahí fue donde me enamoré de las ciencias. Dije, Dios mío, esto es precioso. O sea, simplemente es bello. Llegué a Matemáticas y también me gustó Matemáticas. Y yo, ay, qué mal. Ya me enteré que estás en el Coro de la Sierra, del Departamento de Promoción Estudiantil. Dicen que la música además es medicinal también. Claro que sí. Sello uno. Sello uno. Entonces yo dije...